Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Apareció hoy muerto el vigilante del edificio donde fue asesinada la niña Juliana Zamboní. Fernando Merchan Murillo, de 59 años, estaba de turno el pasado domingo 4 de diciembre, día del crimen de la menor. Era un testigo clave de este caso. Las autoridades no descartan un suicidio de este hecho que le añade un nuevo elemento a la investigación del perdón público que pidió uno de los hermanos del sindicado y de la captura de 195 personas dedicadas al microtráfico en el país. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Investiga el muerte de vigilante del edificio donde apareció el cuerpo de Juliana Zamboní. Hermano de acusado de la muerte de Juliana pide perdón a la familia de la pequeña. Presidente Santos pide a la Corte Constitucional dar vía libre al Fast Track. En Libertad, uno de los promotores del fondo premium. Millonarios anuncia la salida de tres jugadores. Una carta en la que revelaría datos sobre los hechos relacionados con la muerte de la niña Juliana Zamboní en el edificio EQ66 de Bogotá dejó el vigilante Fernando Merchan Murillo. El hombre apareció muerto en su casa, según confirmaron las autoridades, que ahora investigan si se trató de un suicidio. En este conjunto de casas ubicado en el sector de Castilla, en el suroccidente de Bogotá, fue hallado el cuerpo sin vida de Fernando Merchan Murillo, quien era el vigilante de turno en el edificio EQ66 de Chapinero, donde ocurrió el crimen de la pequeña Juliana Zamboní. La policía judicial y criminalística se desplazó al lugar para adelantar las labores de levantamiento de cadáver e inspección del lugar, donde vivía este hombre con su hija, según indicaron algunos vecinos. Las primeras hipótesis dan cuenta de un suicidio. Igualmente, se conoció una carta que habría dejado donde asegura que no tuvo nada que ver con el crimen de la pequeña Juliana. Hijitas, perdónenme, a María y demás amigos y familiares, pero no quiero volver a la cárcel, no quiero dañarles la Navidad, soy inocente. Fernando Merchan Murillo era clave dentro de las investigaciones que se adelantan por el crimen de Juliana Zamboní. Por ahora, se esperan los resultados de la necropsia por parte de Medicina Legal y las indagaciones de la Fiscalía para esclarecer esta extraña muerte. Durante seis horas y media, la Fiscalía escuchó en interrogatorio a Francisco Uribe Noguera, hermano del hombre señalado de haber perpetrado el crimen de la pequeña de siete años, Juliana Zamboní. Durante las tres primeras horas de interrogatorio, el abogado y hermano del hombre señalado de haber cometido este atroz crimen rindió un relato espontáneo de lo que ocurrió el 5 de octubre cuando fue encontrada sin vida la pequeña. La Fiscalía concretamente le preguntó por qué aparentemente habría querido inducir en error a los agentes de la policía que iniciaron la investigación y que fueron llevados por él a otro apartamento. Al ingreso a los juzgados de Paloquemao, el hombre nuevamente pidió perdón por los actos de su hermano. La diligencia ante la Fiscal 121, especializada de la unidad de vida, inició sobre las 10 de la mañana en Paloquemao, a donde el abogado llegó protegido por hombres que serían de la policía. Lamentamos profundamente la muerte de Juliana, profundamente. Yo estoy completamente concluido por eso, profundamente, ¿verdad? ¿Arrepentido de lo que pasó? ¿Y pedimos qué? Pedimos perdón por mi hermano. A esta hora también rinde interrogatorio Catalina Uribe Noguera, quien también habría participado en la alteración de la escena del crimen. Desde Oslo, Noruega, donde mañana recibirá el Premio Nobel de Paz, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a la Corte Constitucional para que el próximo lunes dé vía libre al trámite abreviado de los proyectos de implementación de la paz. El presidente Santos una vez llegó a Oslo, Noruega. El primer evento público que tuvo fue una rueda de prensa con los periodistas acreditados al Instituto Nobel. Le preguntaron por qué no vinieron las FARC, de cómo se siente, pero también el mandatario habló del fast track, que espera el próximo lunes la Corte Constitucional le diga sí. It has been endorsed by Congress with a very large majority and it's now going to be implemented. And I hope that next Monday the Constitutional Court will give its blessing to a fast track procedure in order to be able to implement it even faster. An impossible dream just a few years ago is now a reality. The FARC are already moving towards the zones where they will concentrate and disarm. Desde Oslo, Noruega, con la cámara de Laura Vargas, Franci Vilena Sepúlveda, CMY La Noticia. Y en otros temas, las autoridades adelantaron una gran ofensiva contra las redes del narcotráfico. En la operación, 195 personas fueron capturadas. La Fiscalía General, con apoyo de la Policía, logró la captura de 195 integrantes de diferentes bandas criminales en los departamentos de San Andrés, Antioquia, Bolívar, Guaviare, Valle del Cauca y Meta, en 198 allanamientos. Dichos operativos permitieron capturar a 48 integrantes del Clan del Golfo, 11 de los puntilleros, 33 de diferentes oficinas de cobro, 17 de los odines en Medellín y 86 miembros de otras bandas. Los operativos permitieron la incautación de 22 armas de fuego, 106 cartuchos de diferente calibre, dos explosivos, dinero en efectivo, así como la inmovilización de cinco vehículos y siete motocicletas. Un juez de Bogotá ordenó la libertad inmediata del empresario y expromotor del fondo Premium, Rachid Malouf, por vencimiento de términos. La defensa del empresario argumentó ante el despacho judicial que estaban superados los términos en 600 días, que lleva privado de la libertad su cliente para que la Fiscalía lo acuse formalmente. Rachid Malouf fue imputado por los delitos de manipulación fraudulenta de especies, no reintegro de dinero, concierto para delinquir y estafa agravada. Para la Fiscalía General, el tiempo entre la acusación y el inicio del juicio no ha excedido los términos previstos por la ley. La representación de víctimas pidió al despacho tener en cuenta que aún no ha reparado a las víctimas y pidió adjudicarle los constantes aplazamientos al imputado. La Comisión Federal de Comercio ordenó la devolución más grande de dinero por parte de una empresa de telefonía móvil a sus usuarios. AT&T deberá devolver 88 millones de dólares a sus clientes por ventas atadas a través de mensajes de texto. La empresa de telefonía móvil de Estados Unidos, AT&T, deberá devolver 88 millones de dólares porque le cobró a sus usuarios servicios adicionales a través de mensajería de texto sin consultarle a sus clientes. Más de 2.7 millones de usuarios recibieron ofertas de parte de AT&T en las cuales les obligaban a consumir servicios como horóscopo, como calendario, como otros servicios de información que no estaban en el contrato. Esta práctica denominada ventas atadas también se ha presentado en Colombia y varios operadores móviles han sido sancionados por la superindustria. En este mismo caso, en el caso de mensajes de texto en los cuales se le cobraban al usuario por mensaje, la superintendencia también le ordenó a los tres operadores hacer unas devoluciones. Para evitar que le vuelvan a llegar estos mensajes de texto ofreciendo servicios adicionales, debe devolver un mensaje con la palabra baja para que sea excluido del listado. El Centro de Estudios Económicos FEDESARROYO ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para el año 2016. De acuerdo con FEDESARROYO, la economía colombiana crecerá 1,9% en 2016, ajustando a la baja la protección que inicialmente se tenía en 2,3%. La disminución se da por una menor dinámica de los sectores, en especial de la industria y el comercio. El efecto negativo del paro camionero sobre la producción industrial, un poco las expectativas que nos muestra también nuestra encuesta, nos dan que la industria no crecería tanto como lo estábamos esperando en un comienzo. El sector agropecuario tampoco logrará cifras positivas y se espera un crecimiento de apenas el 1% para esta rama. Uno, devaluación, que hace mucho más costoso todos los insumos para producir. Dos, el fenómeno del niño en el primer semestre. Se espera una recuperación y un mejor escenario para 2017, aunque el PIB apenas llegaría al 2,6%. El precio del dólar cierra la semana a la alza. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regira hasta el próximo lunes será de 3.002 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.870 pesos y la venden en 2.910 pesos. Un euro cuesta 3.176 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 39 centavos. El azúcar se transó en 19,26 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 51 dólares con 44 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.320 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,79% a 1.324 puntos. La acción de Preferencia Lavianca fue la que más subió con una valorización de 5,52% a 3.440 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó con una pérdida de 2,17% a 13 pesos con 50 centavos. ¿Alguna vez han sufrido por no poder contestar una llamada urgente por estar en la ducha? A continuación les muestro un dispositivo que les permitirá atender siempre sus llamadas sin poner en riesgo su dispositivo móvil. Secret Bracelet es una pulsera que proyecta la imagen de la pantalla de su celular en su piel. De esta manera el usuario podrá contestar llamadas, jugar o ver videos en su propio brazo. El brazalete funciona con un dispositivo llamado Pico Projector, que no solo transmite imágenes, sino que permite interactuar con ellas. Este revolucionario brazalete tiene batería propia, que garantiza hasta 10 horas de vida, viene en 10 colores y tiene una capacidad de 32 gigas de memoria. ¡Feliz noche! ¡Nos vamos! Muchas gracias por su compañía. Hasta aquí las noticias, pero a las 8 y 40, Información Internacional. Y a las 9 y 30 es la edición central de CEME. Los espero a las 8 y 40 con Gina Acuña y no deje de visitar en nuestra página web el especial que hemos preparado sobre la entrega del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. Que será mañana sobre las 7 de la mañana en Oslo, Noruega. Gracias. ¡Feliz fin de semana!